Ya llegó la policía, no, me van a llevar presa, ojo, policía de mujeres me agrada eso Chicos, chicas, espero que se encuentren muy, 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 muy bien Y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más para el canal Para esta ocasión, chicos, chicas, traemos Beating Heart, un juego inspirado, claro que sí, en Yandere Simulator Aquí estamos, nosotras, esta es nuestra protagonista, y estas personas, what? Creo que somos nosotras y nuestro senpai, ¿verdad? Ojo, escribir un poema, romántico, feliz o creepy Vamos a escribir sobre, sobre romántico, venga Estamos muy contentas, muy felices, muy enamoradas Mi habitación, eh, eh, bastante solitaria, ¿no? No tengo ropa, de hecho, solo un bolso Normal, ¿vieron eso? No tenemos dinero, cero yenes, somos pobres Pero bueno, vamos a la escuela ahora ¡A estudiar! Y aquí estamos, escuela, escuela bastante bonita, eh ¡Hermosa! Vamos con nuestro senpai, que se llama Hasu, parece ser No tengo ningún tipo de planes, solo tratar de sobrevivir ¿No seas así, Hasu? Seguro que será divertido Oh, claro que lo será No, ella está ahí, es que no es inglés, discúlpenme ¡Hola, rival! Hola, mi nombre es Akimura Soy la amiga de Hasu No, no puedo dejar que me separe de él Sakura, ¿está todo bien? Oh, lo siento Mi nombre es Sakura, gusto en conocerte Yo y Akimura somos... ¿eh? Los inglés Los inglés En fin, que se va con Akamura y nos ve después Uy, no estamos bastante contentas, eh No estamos muy contentas con ese hecho Tenemos que desaparecer a Akamura ¡Hola, Icon! ¡Ojo! Hacer 3 de estudiantes nos dará 3.000 yenes cada una Dinero fácil, chicos y chicas Yo creo que nos olvidamos del senpai Y a ganar dinero, ¿no? Ah, ay, mira, está enamorada Se le ve que está enamorada La muy desgraciada, eh Advertida estás, eh ¡Advertida estás! Lo podía matar ¡Ojo! ¿Podemos limpiar sangre? Comprando una especie de robot que cuesta 9.000 yenes Me gusta esa idea Vamos a explorar un poquito la escuela A conocer a nuestros compañeros Conocer las aulas Ver qué armas podríamos utilizar Métodos de eliminación Hola, ¿cómo te llamas? Te llama Suzuki Ono ¿Puedo ayudarte? Sígueme o adiós A ver, ¿en qué te puedo ayudar, chica? Dímelo ¿Necesitas ayuda con algo? Me estoy poniendo a leer estos días Y me gustaría leer algo en especial Escuché que hay algo en la librería ¿Podrías ayudarme? Ok, tengo que ir a la librería Ojo, ¿esta es la librería? No sé, pero hay libros Yo digo que sí No cabe duda que es un estúpido Aquí está ¡Buf! Lo tomamos y se lo damos ¿De qué es el libro? No lo sé Toma, aquí está, amiga Léete esto Completar Tarea Ahí está Oh, interesante Muchas gracias por esto De nada Para eso están Las amigas Somos amigas, ¿verdad? Dime que sí ¡Somos amigas! Me da dinero, es mi amiga ¡Tres mil yenes! Me gusta esto de hacer tareas, ¿eh? Si conviene No como en Yandere Simulator ¿Qué? 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 Eh, eh, what the fuck Yo Yo simplemente quería hablar con ella ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No hay por qué No, van a llamar Van a llamar a la policía Y yo quería ser buena gente What the fuck Ya han llamado a la policía La policía viene en dos minutos Pero no he hecho nada Yo quería hablar Yo quería ser buena persona Le quería hacer un favor Eh, bueno Ya hemos descubierto Un método de eliminación ¿Vale? Que es tirarle La máquina de sodas En toda la cabezota En todo el cuerpo Más bien Pobrecita, ¿eh? No sé Voy a intentar deshacerme del cuerpo A ver, ¿lo puedo cargar? Eh ¿Cómo cargo esto? ¿Cómo cargo esto? Eh, ¿no puedo cargarlo Por alguna extraña razón? Estoy Estoy presionando Todas las teclas ahora mismo No sé qué tecla presione justamente Eh, ¿hola? ¿Dios? ¿Diosito? ¿Ayuda? No No sé No sé No sé qué dice, chicos, chicas Rompí el juego Rompí la matriz Pero puedo volar Me voy escapando hacia el cielo Yo qué sé What the fuck What the fuck Eh, ojo Decía Ahí está La tomo Ya no me da tiempo Oh, what the fuck Pero soy Flash Soy Flash y su disfraz Ya llegó la policía No Me van a llevar presa Ojo Policía de mujeres Me agrada eso No, me descubrieron Con las manos en la masa La llevaba justo cargando ¿Ah, sí? Ah, por favor Toma asiento Tenemos algunas preguntas Soy sospechosa Como el resto de estudiantes Vamos a hablar sobre lo que pasó en la escuela Uy, tengo que inventar una mentira Ah, no me dio tiempo de clicar nada Muchas gracias No vas a decir nada Pero no me diste tiempo Tres segundos Me dio de presionar algo Y maldita sea Me han arrestado A mí me vale verga Pues nada Vamos a intentarlo Una segunda vez Cuidado Con lo que presionas, friki Pues nada Vamos a investigar un poquito Tenemos jardines Con absolutamente Nada de nada De este lado Más de lo mismo Aquí sí Exactamente Nada de nada Nada de monay Nothing de nothing Rian du rian Ojo Aquí sí que hay cosas Una sierra A los carface Increíble La puedo La puedo tomar Chicos Esta va a ser La víctima de prueba Va a ser mi conejillo de India Tengo que hacerlo Chicos, chicas Murder Suelta esto Yo no fui Me voy No estoy manchada de ketchup Tiene que haber algo Donde nos podamos Limpiar, bañar O yo qué sé Uy, uy, uy Que no me No, ya me vio Ya me vio Somos sospechosas Somos sospechosas ¿Dónde están los baños? No, me están viendo toda la gente ¿Dónde están los baños? Vale Uy, esa es una maestra Creo que sí, eh ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Uy ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A un lado ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Corre! ¡Corre, poca, poca! ¡Cala, maestro! ¡No, qué es esto! Esto es la maestra Nunca me atraparán con vida ¡Jamás! ¡Corre! 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Me atrapa Me atrapa Es ketchup maestra, lo juro Es ketchup Yo no he hecho nada de nada ¡Ah, corre! Me escapo a mi casita, eh Corre, corre, corre ¡No, no hay salida! No, ya, vale, madre Me lavo, mire Me lavo Yo no fui Me lavo ¡Uy, sí me puedo lavar! No, me atrapó Atrápeme Me atrapó Me ha atrapado Atrapado por el sensei, maldita sea La tercera es la vencida, chicos, chicas Take it easy, ¿vale? Take it easy No toquemos nada Y no debamos tocar ¿Puedo tocar al gato? ¡Ah! Está maullando Eso es un maullido, ¿vale? No son ladridos A ver, vamos a investigar un poquito más A ver si encontramos algo más ¡Uy, ojito! Ojito, aquí tal vez podríamos deshacernos de los cuerpos, ¿no? Ese puede que sea un método para ocultar cuerpos ¿Cómo te llamas? No me estás cayendo bien Te llama Hanna Furukawa ¿Puedo ayudarte, Hanna? Dímelo ¿Necesitas ayuda con algo? Ahora que lo mencionas, me gusta mucho la naturaleza Escuché que hay flores en la escuela ¿Puedes traerme algunas? Creo que decía ¿Flores? ¡Aquí hay flores! ¿Estas son las flores que quiere? No Pues ya las pisé Esa chica es bastante sospechosa, ¿eh? Le tiro esto encima, ¿eh? Crush No, no te tiro Venga Uy, ojo Ahí hay ketchup ¿Asesinato? No, ¿qué es esto? Una alfombrilla No, es un... ¿Cómo se llama esto? Para correr Para hacer ejercicio Sí, ¿verdad? Exactamente Oye, me gusta el diseño de la escuela Este Andere tiene potencial, ¿eh? Ojalá lo sigan desarrollando Tiene bastante potencial Una persona corriendo ¿Dónde está el Senpai, por cierto? Se está bensuqueando con la chica ¿A que sí? Se están bensuqueando ¿Dónde están? Los busco, ¿eh? Los busco Si no los encuentro a ellos Encuentro las flores que estoy buscando ¿Qué es esto? Ah, un salón de ciencias Creo que este es el robot que nos menciona Que nos ayuda a limpiar la sangre, ¿sabes? Hola Aquí están, son ellos Son ellos ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Se están besando? Realmente me gusta el clima de hoy Se ve muy bien Deberíamos ir a comprar algo el día de hoy Ir de compras ¿Me está hablando a mí o está hablando con mi Senpai? No, me está volteando a ver Me habla a mí, ¿verdad? Le voy a hablar Le voy a hacer un favor Y me la llevo a la sierra Sí, venga ¿Necesitas ayuda con algo? ¿What? Algo de que su poema se le cayó de la ventana del segundo piso ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? No, seguro que me dijo eso para distraerme, ¿verdad? Y quedarse besuqueando aquí con mi Senpai ¿A que sí? Míralo, míralo, míralo ¿Qué está haciendo, eh? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué camina así de raro? ¿Por qué camina y no camina? No entiendo nada Vamos a buscar ese poema A ver, dice Que tiró su poema O algo De la ventana del segundo piso Vamos a rodear la escuela A ver si lo vemos No veo nada Estoy ciega Estoy ciega Pues ya le di la vuelta a la escuela Y no hay nada, ¿eh? ¡Eh, chismosa! Esa es la chismosa ¿Puedo ayudarte? Hola, ¿puedo ayudarte con algo? Ah, ¿realmente quieres ayudarme? No Bueno Perdí mi mochila Ah, ¿puedes buscarla por mí? ¿Por qué todos pierden cosas? ¿Son tontos? En mis tiempos nadie perdía nada Eran los mismos panitas Que tomaban tu mochila Y la escondían Es suerte si estaba en el mismo salón, ¿sabes? De repente la encontrabas adentro de otra mochila No sé cómo hacían eso Con amigos así ¿Para qué, enemigos? Sé perfectamente que estás ahí, Sel Ya sé que tienes planeado esconder a mi mochila Así como si las escondiste a número 17 y 18 Estás esperando a que salga del salón Para después agarrar mi mochila Y esconderla en los baños Para que después yo la encuentre en los baños Toda llena de papeles de baño con caca Increíble ¿Qué es esto? ¿La mochila? Usar ¡No! ¡No quiero estudiar! ¡No! ¡Maldición! Maldita sea, me van a obligar a estudiar ¿Qué estudiaré el día de hoy? ¿Química? Estudiar química aumentará sus habilidades para craftear sustancias Robóticas Robóticas Aumentará tu habilidad para reparar robots rotos Educación física Estudiar educación física te dará la habilidad de correr y caminar rápido Health and witness Estudiar health and witness te hará Head rate Increase Lower Anti... No sé inglés, esto no me gusta Yo quiero ser científica, estudiamos esto ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esto? Estamos armando un robot Me gusta Te voy a poner Francisco Auditore ¡No! Estoy presionando las arrow keys Maldita sea No, por presionar todas las teclas rompí el juego Maldita sea ¿Cómo me salgo de aquí? ¡Ayuda! ¡Ahí está! ¿No? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Chicos! ¡Ayuda! Si eres una imbécil Vale No sé qué hice Pero ya está En mi vida vuelvo a estudiar robótica No, no, no sé hacer eso Soy muy tonta Eh, vale Una APM Hora de launch Necesito deshacerme de... De mi rival ¿Cómo hago eso? Es que necesito hacerle la tarea para que me quiera seguir Pero no encuentro su maldito poema ¡Ojito! ¡La han atrasado! ¡La han atrasado! Necesito un arma Necesito un arma Se han separado del senpai Es mi momento ¿Dónde está la cocina? Tiene que haber una cocina ¿Cocina? ¡Ah! ¡Cocina! ¡No! Ya se juntaron otra vez ¡Ojo! Aquí tal vez podría lavar mi ropa Para eliminar evidencia ¡Ojo! ¿Esto? ¡Ah! Uniforme, sí Aquí me limpio, eh, chicos y chicas Aquí me limpio ¡La cocina la he encontrado! He encontrado la cocina Dime que hay armas ¿No hay armas en la cocina? ¡Sí hay armas en la cocina! ¿Lo puedo tomar? ¡Lo puedo tomar! Ahora vamos por la víctima Sígueme, por favor No sé dónde está tú ¡Ah! No puedo seguirte Estoy con Jesús Algo así dijo No sé inglés Mi poema Fleu Ot O de Second floor Window If you find it Please tell me ¡Ah, perro! ¡Traes el Ot, mi te... Sí, es, es, es algo así A ver, voy a ir a la second floor Aquí estamos en la second floor Su poema Vamos a buscar su poema No, ya me metí a, a todas las habitaciones Y no hay nada de nada Eh, la voy a matar enfrente del senpai yo creo, eh No encontré No hay poemas La, la elimino así La elimino así Estaban aquí hace un segundo ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? ¿No es ella? A ver, espera ¿Cómo te llamas? Akimura, me suena Es ella, ¿no? A ver, le voy a pedir el favor Si me dice lo mismo es ella Si me dice lo mismo es ella Y la mato Ahí está el poema Es ella Adiós Adiós La, la, acabamos con su vida, eh Es ahora o nunca Eso tuvo que doler Eh, yo no fui Corre, 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 corre Escondo cuchillo Eh, me voy La encontraron Pero a mí no me han visto, eh Me limpio ¿Dónde estaban los lavamanos? O yo qué sé Necesito que... Ya cabrón, hable bien No, espera Necesito primero deshacerme del cuerpo Es mío No, lo dejo ahí Me cambio, simplemente elimino mi evidencia ¡Ojo! El robotcito que reparé me va a ayudar Vamos, limpia la sangre Venga, yo te ayudo No puedo dejar que... Que Robotín lo haga solo Eh, le voy a poner robotín ¿Dónde estaba para ocultar el cuerpo? Rápido Parece una muñeca, eh Estoy mamadísima La levanté con extremada facilidad El macho Aquí había alguien Ya no hay nadie Venga, venga, venga Lo meto ¿Aquí? ¿Ah? ¿Hay alguna pala? Mi primera chamba Dios mío Me cambio Ahora busco la pala Robotín ya limpió la sangre Te quiero mucho, Robotín ¡Que no me vio esta tipa! Me vio esta tipa, maldita sea Gracias, Robotín Grande, Robotín ¡Un minuto! Maldita sea Tengo que apresurarme Eh, huir Ah, pues ya está Tomo esto Y lo lavamos Lavar uniforme Me tengo que saciar un del cuerpo Ahí está la lista Una pala, maldita sea ¿Dónde están las palas? ¡El poema lo encontré! Pero ya está muerta No puede ser Bueno, el orden no afecta a los factores O algo así decía mi tío ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¡Pala, pala, 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 pala! ¡No hay palas! Maldita sea Por favor que no me descubran Tengo que ser una buena mentirosa Por favor Tienes que mentir como nunca has mentido en tu vida ¿Por qué? ¿Por qué arresten? Aún no me cuestionan Eh, Miss Ishi ¿Sí? Por favor, toma asiento Vale, otras preguntas Por favor Tengo que apresurarme en cliquear algo Porque no me da No me da casi nada de tiempo, ¿sabes? Venga, venga, venga Eh, pa, pa, pa Uy ¡Hey! ¡No me dio tiempo! ¡No mames, otra vez! Me van a arrestar Come with me ¿Por qué? Porque... Porque sí ¿Tenían pruebas? No Simplemente que no hable rápido Fue todo Fue todo Cuarta es la vencida Ya sé cómo hacerlo Tomamos el poema Tomamos el cuchillo Escondemos el cuchillo Retengo a esta tipa Venga Completar Tarea Tarea encontrada Lista Por favor, que me quiera seguir Ahora Follow me ¡Me sigue! Sigue, me sigue Rápido Rápido La voy a eliminar Donde nadie me vea Uy, creo que me va a tocar eliminar a las dos, ¿eh? Él es esa cosa, ¿sabes? ¿Dónde crees que vas? 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 Toma el cuerpo No tengo a Robotín que me ayude esta vez, chicos, chicas Perfecto Me cambio Y agarramos la escoba, ¿eh? Uy, que no me vean Que no me vea la gente Entro por el lado, ¿eh? Vale Entramos ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? No, eso es imposible ¿Cómo me vieron? Limpio esto ¿Dónde está la escoba? Llamaron a la policía Me van a volver a arrestar Maldita sea Maldita sea Toma una ¡Toma! No me deja tomar Necesito a Robotín Estoy buscando una pala Y no me hago tonto Mínimo esconder los cuerpos, ¿sabes? Y ya les miento No sé, es ketchup O estoy en mis días No sé, algo Alguna mentira me tendrá que salir bien Ya estoy arrestada, ¿no? Última oportunidad, chicos Chicas Todo depende De esto De esta elección Tengo que ser rápido y certero Esta va a ser la cuarta La última vez que nos veamos Yo no voy a ir a la cárcel ¡Rápido! ¡Rápido! Eso ¿Can I leave already? No sé qué Yo presioné algo de lo rápido, ¿sabes? Toma esto en serio No es tiempo de hacer bromas Lo siento Es que tengo que seleccionar algo rápido Otra oportunidad ¡No! ¡Soy tanta! ¡Lo confesé! Yo los maté ¡Soy tanta! Me alegra que seas honesta Somos honestas, chicos, chicas Me arrestan Pero me voy con orgullo ¡Me voy con orgullo! Así que Pues nada, chicos, chicas Yo creo, yo creo, yo creo Que hasta aquí lo vamos a dejar Por el día de hoy Eh... No pudimos completar la misión Bueno La completamos No al 100 No con el 100% de éxito Fuimos a la cárcel O tal vez no Esto no se ve como una prisión, ¿verdad? Tal vez fue... Un sueño Estaba soñando No entiendo nada, chicos, chicas Pero lo dicho Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Un montonazo Si fue así como siempre No olviden dejar su like Comentario Y suscribirse al canal Si no lo están Además de seguirme En mis redes sociales Tanto Twitter Como en Instagram Y pues nada Si conocen algún otro juego Fan game Tipo Yandere Simulator Ya lo saben Lo pueden dejar En los comentarios Y puede que pronto Hagamos video De eso De momento es todo, chicos, chicas No vemos No guachamos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!